Open Gangnam Style Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Jope, ¿cómo va la vida? Bien aquí derritiéndonos con el calor, ¿o dónde estos días? Bueno, qué manera es el calor, bueno Terrible, pero ¿sabes qué es más terrible? ¿Qué es más terrible? ¿Tú sabes que a mí me gusta trabajar con datos? Sí A mí me gusta, yo trabajo con estadísticas Sí Bueno, algo parecido a lo que son ya la inteligencia de trabajo de datos mayores como el Big Data Big Data No es lo mismo Business Intelligence Claro, España es como del mismo rubro No es lo mismo, pero es del mismo rubro Pero... Disculpenme, esto es una llamada El asunto es que... No sé, hay nada de lo que pasó ¿Qué pasó? El K-Pop ataca de nuevo ¿K-Pop volvió... ¿Side? ¿En forma de fichas? En forma de fichas Ve que se está liderando la revolución La revolución Del estallido social Del estallido social En octubre, 18 Solo me equivoco de octubre No, o sea, lo terrible es que... Ningún... Mira, nosotros... Yo igual investigué... Bueno, yo sé que tú también Pero en ninguna parte te dicen como exactamente de dónde viene, quién lo hizo, hay como un lío... O sea, lo que pasa es que... O sea, lo que pasa es que, claro Cuando salió la noticia... Eh... Salió que el Ministerio del Interior presentó este informe donde decía que el K-Pop era uno de los principales causantes... No sé si el principal causantes... No sé si el principal causante, pero por lo menos el... Uno de los influenciadores... Principales Principales De lo que era el estallido social ¿Ya? Y ahí obviamente, pues... El mundo se lleno de memes, pues, weón... Yo creo que... ¿Tiene cómo nos sorprenden los políticos, weón? Y como dice Duy de Malco... No espero nada de ellos... Y aún así... Los grandes... Es que no podí, weón... No, de hecho... De hecho, lo que más me llama la atención es que... Yo me imagino la... Me imagino la reunión... De presentación del estudio... Eh... O probablemente cuando se lo llegaron al presidente o al encargado de... Al jefe de Bloomer... ¿Por qué debe ser el presidente? Es como... ¿Ridículo o ridículos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, weón... Porque como... ¿Cómo no le ponen un poquito de juicio experto? No sé... No sé... No sé... No sé qué pasa por sus mentes... Es como... Es como decir que... Y lo peor es que tiene 112 páginas... ¡Sí! ¡112 páginas! ¡Oh, weón! No, no... Ya... Es que... Bueno, es que... Ah... Esto salió el fin de semana... Sí, esta está calentita... Ya... Ya ha pasado un par de días y obviamente han tenido que salir los... Los... Los representantes del gobierno a como justificar todo esto... De hecho te quiero dar una cita... Dale... Una cita... El día que se hizo entregar el documento... El secretario de Estado sostuvo que... Cita... Se entregó información... Extraordinariamente sofisticada... A partir de análisis con tecnologías de Big Data... Con tecnologías de la información... ¡Qué sofisticado, weón perro! Sí... Se me imagina a... 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 A Bob Esponja... ¿Ya? ¿Te acordáis cuando a Bob Esponja le hacen una pregunta? ¿Ya? Y el weón no cacha nada... Y como que la cámara va hacia el cerebro... Y todo colapsado dentro, weón, así... ¡Waaaah! La va incendiada, no sé qué, weón, así... ¡Waaaah! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y como que... La primera weón que agarraron... Así como... Un informe, que así como... ¡Oh! ¡Este informe! ¡Es de mi hija! ¡No importa! ¡Preséntale, weón! Y se presentó así como... Principal, weón... No, no... Weón... Yo sé... No sé... El estilo musical... Eh... Yo creo que... Le voy a poner el... El Che Pop... Sí, pues se está revolucionando todo... No, yo no sé qué pasa... No, el informe de Cake Plop... Cake Plop, weón... Si te gustó... Ese está mejor... El informe de Cake Plop, weón... Oye, y así que ahora... A raíz de esto... Se está llamando... A... A... A hacer una... Una convocatoria... ¿Ya? Ya... En la... Plaza Italia... Que ahora... Plaza de la dignidad... Se llama... Plaza de la dignidad... Donde se le invita a todas las personas... A recuperar la Plaza de la dignidad... Corriendo como Naruto... Y con la siguiente... Y con la siguiente... Y con la siguiente... Programación... 17 horas... Eh... Invasión Otaku... A recuperar Plaza de la dignidad... Corriendo como Naruto... A las 18 horas... Batucada K-Pop... A las 19 horas... Declaración pública... De demandas Otaku... Jajajaja... Pero, weón... A las... 20 horas... Toma de la moneda... A las 21 horas... Sacrificio de Piñera en el caballo de Baquedano... Y a las 22 horas... Concierto de BTS... Jajajaja... Así que esa es la programación... De... 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 Lo que se viene... Este es un evento en Facebook... Que se llama... Por si lo quieren buscar... La marcha K-Pop... Más grande de Chile... El primero, weón... Es que... Es que... Va a estar entretenido... Es que tú... Ya a esta altura... No sabes con qué te van a salir... Por parte de... Con qué weá... Te van a salir por parte del gobierno... Uda... No sé... Lo peor es que... Les pagan... Eso es lo peor... No sé... Dónde está el... Me sorprende porque... Tantos años de estudio... Para publicar algo así... O sea... Eso significa que no lo revisó nadie... Claramente no lo revisó nadie... O que... O que nadie entiende nada... Y lo leen... Porque... No sé... Si a mí me pasan un informe así... Por último... Yo antes de... Liberarlo... Lo cuestiono... Oye... Estáis seguro... Que esta weá está bien... Yo cacho que... Yo cacho que... Estos weones dijeron... K-Pop... K-Pop... Corea... Del Norte... Del Norte... Ya... Ya... Si... Yo creo que sí, weón... Es una weá así, weón... Porque weón... No hay otra explicación, po... Te salió bueno... No lo habíamos conversado... Si, weón... Corea... Del Norte... Dale, dale, dale... Tiene que ser así, weón... Porque no hay otra explicación, weón... Es que no... K-Pop... Simplemente... K-Pop... K-Pop... Pero mira... Poniéndonos un poquito más serio... Agarrándole seriedad a esta weá... Eh... Obviamente... Hablaron... Esto del Lunes 23... Ya... Si, si... Eh... Una nota de cooperativa... Punto C... Le dice... Interior... Informe Big Data... No fue encargado... Ni realizado por el gobierno... Si... Ya... La moneda sostuvo que el cuestionado análisis... Fue puesto a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia... ANI... Este tipo de estudios constituye una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia... Aseguró el gobierno... Weón... Tipo de estudio constituye una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia... Weón... Weón... Intel... Weón... Inteligencia... La Subsecretaría del Interior se desvinculó del informe Big Data... Conocido este fin de semana sobre las protestas ocurridas en Chile desde el 18 de octubre... Tras las críticas... Interior... Remarcó que el informe no fue encargado ni realizado por el gobierno de Chile... Ni tampoco financiado con recursos públicos... Lavándose la mano así como loco... Power... No... Este análisis que utiliza tecnología Big Data fue puesto a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia... ANI... Entidad que tiene la obligación de endevelar por la reserva de sus fuentes de información... Dicha institución como corresponde puso en conocimiento del gobierno el mencionado documento... Detalló el comunicado... La Subsecretaria añadió que este estudio que contempla información de fuentes abiertas... Fue puesto a disposición de la Fiscalía Nacional para contribuir al análisis y para los fines que el organismo estimara pertinentes... Este tipo de estudios constituyen una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia... Para el análisis de grandes volúmenes de información... En este caso se trata de información de contexto sobre lo ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre de 2019... Finaliza la moneda... El documento de 112 páginas entregado por la cartera del interior a la Fiscalía... Fue desarrollado con tecnología extremadamente sofisticada de Big Data... Y es parte de las supuestas pruebas que el ejecutivo considera en su tesis de influencia extranjera en la crisis social... Según el análisis, el 31% de los autores de mensajes de agitación están localizados fuera de Chile... Y da cuenta de que los jóvenes analizados son aficionados al K-Pop... Y consideran como principal influyente a la cantante Mort Laffer... El informe ha sido bastante cuestionado y llevó a la ministra vocera Calda Rubirán a defender el documento... Asegurando que hay mucha influencia extranjera que viene de otros servidores de países de afuera que incentiva la violencia... Este mismo lunes, el diputado Diego Ibáñez, con emergencia social... Anunció que iba a oficiar al ministro del interior para aclarar cuánto gastó en el documento... Y de qué cuenta, de quiénes o quiénes estuvieron a cargo de su elaboración... El informe analizó el comportamiento de casi 5 millones de usuarios en redes sociales... Y 60 millones de comentarios entre el viernes 18 de octubre al día que comenzaron las manifestaciones sociales contra el gobierno... El 21 de noviembre del 2019... O sea, más encima, aparte de mandarse el terrible informe... ¿No estuvieron sapeando, weón? El terrible jefe... El terrible sapeo... Sí, pues, weón... O sea, estuvieron analizando 5 millones de cuentas... Sí, exactamente, sí... Bueno, eso... Bueno, tú trabajas más en redes sociales, eso es súper normal, pero... Sí, pues... No sé si es legal, pero... O sea, es comentario público, entonces no... No habría problema en ese sentido si yo... Si yo, por ejemplo, incluso yo mismo me pusiera a revisar cuentas que no sigo... Sí, sí... No estoy... Ah, pero de hecho hay software que... Hay empresas que tienen un software que analizan... Sí... La cantidad de retweets que tuviste o algún hashtag... Pero, Pedro, yo me sorprende que... Salió muy poco nombrado el hashtag Renuncia Piñera, que... Al margen de si quieres que renuncie o no... Fue un hashtag que... Fue de tendencia... Tendencia total... Total, entonces... Como el chico de Carol Nass, también... De hecho, yo creo que pensé que Carol Nass podría haber salido... A lo mejor era... Pensaron... K-Pop, Carol Pop... Ahí está... Ahí está, buh... Ahí está, pero era Carol Corea del Norte... No, no hay que son hueones... No, así que... De hecho, de hecho... Pero ojo, nadie se salva... Porque no sé si viste este fin de semana la funa que le hicieron a Gorich... Oye, sí... O sea, lo vi y no lo escuché, pero... Es que se escuchaban muchos insultos... Sí, sí, sí... Al final lo termináis distinguiendo ningún insulto... Lo escucháis todo, pero no distinguéis ninguno... Pero lo bañaron en... Lo mojaron entero... Le tiraban lata... No sé... Estamos llegando a niveles... A niveles de tan baja representatividad... Sí, aunque eso es violencia... Puta... Iba a decir violencia gratuita, pero... Puta, no sé, weón... Es que trato de justificarlo, pero al mismo tiempo, pensándolo... Yo he conversado... Igual se han mandado a cagar, po... Lo que pasa es que yo he conversado con mucha gente... Y es como lo que hablábamos en el capítulo de la guerra de la galaxia... Él era el elegido... Entonces se mandó un Anakin Skywalker... Y a ojos de sus seguidores traicionó... Sí... Entonces... Eso trae más rabia... O lo que pasó con... Viñuela, con José Miguel Viñuela... Hoy día en la mañana... Hoy, hoy, hoy... Que él iba a hacer un despacho... No sé qué, weón... Parece que en un hospital... Ya... Y... Puta, tú cachas que actualmente los vendedores ambulantes están... En todos lados... Están aprovechando su oportunidad, po... Bueno, eso están en todos lados... Y parece que... Tenían que pasar por un lugar que estaba lleno de vendedores ambulantes... Y obviamente... Los vendedores no querían que los enfocaran... Y llegó uno y intentó pegarle... Así, en vivo... ¿De una? Sí, de una... Y el weón, menos mal... Lo alcanzó a esquivar... ¿Cachai? Pero así... O sea... Sin nada... Se paró, le tiró el combo y se fue... ¿Maletero? Sí... ¡No! Pero, weón... Bueno, lo que pasa es que la violencia... O sea... Sí... No... No justifico la violencia... Pero la entiendo... Sí, no, sí... Yo tengo el mismo conflicto filosófico... No la comparto, pero la entiendo... Y creo que también se está volviendo algo... Lamentablemente común... Y gratuito... O sea, si algo me cae mal, voy... Y lo destrozo... Sí, sí... Lo que pasó hace poco también con... Con el alza de pasaje allá en Novalle... Sí, sí... Sí, del peaje... Y quemaron y quemaron las casetas de peaje, pues... Sí... Entonces... Puta, la violencia se está volviendo... Lamentablemente la respuesta natural... A todo aquello que no nos acomoda o no nos gusta... Sí, de hecho... Es que tiene que... Bueno, ahí había un caso de... No recuerdo si era ahí mismo... Creo que no era Novalle... Pero es una ciudad hacia Cerca de la Serena... Que también... Los vecinos viven por una parte donde hay peaje... Viven al frente de... Y para ir a la playa... Están obligados a pasar por el peaje... Entonces... Cuatro lucas solo por ir a la playa... ¡Cachai! Y vienen al frente... Entonces... Yo creo que esta es una respuesta de la poca... Bueno, la Carabineros no da abasto también... Sí... No está... No está dando abasto... No da abasto... Entonces este es el reflejo de la poca seguridad que ya se está viviendo... Que no quiero alarmar a nadie todavía... Pero... Yo todavía me siento seguro... Sí... Pero... Pero lo que tú dices es verdad... Cada vez es más violento... Y la no protección en términos de seguridad... Hace que florezca la violencia, la delincuencia... Y... Bueno, y eso pasa por no resolver el problema de fondo... Que todavía sigue... Ya ha pasado ya tres meses ya... Vamos para los tres meses... Sí... O sea, se han hecho propuestas pero... Sigue faltando... O sea, yo creo que no se han hecho propuestas de fondo... Porque... Cuando tú haces una propuesta buena... La gente deja de ir... Deja de ir a las manifestaciones... Son propuestas parche... Claro... Entonces... Por ahí va el tema... Pero... Pero es preocupante... Porque ya vimos que con Beatriz Sánchez... Que pasó que la afunaron también en la calle... Entonces... Nos vamos a convertir tal vez como en esos países... Que tiran a los políticos a la basura cuando nos pillan la calle... Sí... Nos vamos a convertir en esos... Así como vamos... Pues sí... Ellos ya no pueden andar en la calle... O sea... Si no la gente los toma y... Bueno... La afuna que le hicieron a Van Rüsselberg... También en el avión... Ah... También... Toda la razón... Cuenta la cuenta esa... Es que no me sé más... No sé si me sé más... Pero no me acuerdo... No... Está bien... Es que... Ella iba en un avión... No me acuerdo... Sí... El viaje específico... Y unos músicos ahí la reconocieron... Sí... Y le fueron... Y le... Y le... Literalmente... Empezaron a encrepar... Y... Pero con sus instrumentos... Sí... Empezaron a cantar y le empezaron a hacer una afuna... Que básicamente fue eso... Fue... Una manera original y no violenta de hacerlo... Sí... Aunque la grabaron... Igual... Con la cara de tres metros... Sí... Entonces... Está complicado... Pero depende de ello... Arreglarlo... Sí, po... Depende de nadie más que de ello... Ahora con el famoso informe de K-Pop... Bueno... No sé si la van a arreglar tan pronto... Bueno... Con eso... Diagnóstico... No sé cuándo van a llegar una solución... Oye... Pero volviendo al tema del K-Pop... Me sorprende el artículo... Que acabo de leer de... Cooperativa... Que dice que... No fue encargado por el gobierno... Sino que lo hizo la ANI... La Agencia Nacional de Inteligencia... Pero la Agencia Nacional de Inteligencia... El documento... La nota... Da a entender que tampoco pertenece al gobierno... ¿Só a quién pertenece, Juan? La Agencia Nacional... No lo sé... Tendría que googlearlo... Pero... Tal vez un organismo... Probablemente sea un organismo... Debe ser como el INDH... Que es... Dependiente... Si bien es del Estado... Es autónomo del Estado... Puede tener esa figura... A lo mejor... Ellos son autónomos... Del Estado... Probablemente sea así... A ver... Sí, porque es raro... Porque... Supuestamente ellos lo hicieron... Pero ni el gobierno... Ni otro... Nadie lo pidió... Nadie lo pidió... Quisieron dar su aporte... Terrible... Inteligente la aporte... Bueno, acá no estoy googleando... Mira, fue creado en 2004... Bajo la ley... Bla, bla, bla... Que para todo efecto... Es la continuadora legal... De la Dirección de Seguridad Pública... E información... La DISPI... Por eso... Por eso tuvieron que hacer una nueva... Trabajo en la DISPI... ¿Cachai? Y ellos son el primer servicio de inteligencia civil... En la historia de Chile... Ah... Son civil... Sí... Y la ANI... Es independiente del Estado... De hecho acá dice... La ANI se estructura como un servicio público... Centralizado... De carácter técnico y especializado... Que está sometido a la dependencia del presidente de la República... A través del Ministerio del Interior... Y expresamente se estableció como un organismo sin carácter operativo... Se trata del primer servicio de inteligencia compuesto íntegramente por civiles... En la historia del país... Y cuenta con dotación de alrededor de 125 personas... ¿125 personas? O sea... ¿625 tarados? Sí... Es un buen inteligente... Los perros que son los... Los más inteligentes... Los más inteligentes... Así que... Es un poco... La ridiculez se mantiene... Y lo bueno es que nos dan tema... Yo me siento feliz porque tenemos aquí... Tema para hasta que me muera... Sí... O sea... Si seguimos... Mirá... Hagamos un pronóstico... ¿Cuál va a ser el siguiente informe? ¿El siguiente informe? No, yo creo que van a decir que... Un tal... Benjamín Solo... Que se hace llamar Kylo Ren... Está dirigiendo una flota de... ¿De cuánto se llama? De primeras líneas... Y que quiere destruir el... El... El gobierno de turno... ¿Cachai? O sea... Va a ser... La primera línea de Ben... Claro... La primera... La primera línea de Ben... Claro... Claro... Y que está... Y el servicio de Ani... Va a descubrir que está... Hizo un plan... Y le puso diagrama de Ben... Jajajajaja... 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 ¿Tú hubieses creído... ¿Cuánto se llama? Que hubo alguna intervención... De algún país extranjero... Pensando en Cuba, Venezuela... Sí... ¿Era esperable que pudiera salir algo así? Que no pasó... No sé... Que un canal venezolano... Te lo hubiese podido ya... Como algo esperable... Es que yo jamás esperé... ¿Qué hip hop? Bueno... No... ¿Por quién? No... Jamás lo esperé... ¿Cachai? Pero... O que no sé... Pues el... ¿Qué otra cosa podría haber salido... Alguna ridiculez de... De tipo... De tipo... Emprendedores... Se motivaron... Y generaron gremios... No sé... Algo tal vez más elaborado... Aunque yo entiendo que el Big Data... Toma palabras y patrones... Sí... Pero... Pero hay que ponerle un poquito de... De mente al... O sea... De criterio humano... Al patrón que estáis leyendo... ¿Cachai? Si no... O a última hora... Ya el Big Data te sacó... Que la mayoría... Sigue en el K-Pop... Pero a última hora... ¿Aderigua qué es el K-Pop? Claro... Porque... Mira... Yo no soy seguidor del K-Pop... Pero... Suponte hubo una gira... Que se anunció para Chile... Justo en esa fecha... Evidentemente... Fue trending topic... ¿Puera? Sí... ¿Me cachai? Entonces... ¡Ay! ¿Estás relacionado o no? Pues fue una coincidencia... De un factor externo... ¿Cachai? Entonces... Eh... Así que ya saben... Pues ponganle ojo a lo que... A lo que analizan... Sí... ¿Y estos famosos softwares de Big Data, güey? O sea... Yo no sé cómo lo habrán hecho esto... ¿O qué software lo habrán usado? Para mí esto no es Big Data... Para mí esto... Yo creo que le pusieron de nombre Big Data... Y fue un software que captura... Eh... Comentarios... Repetidos... ¿Cachai? Eh... Nada más... Pero... Big Plasta... ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no es chiste... Pero... Yo creo que va por ahí... Pero no... No... Esto para mí no es Big Data... No tiene ningún análisis... Serio... Nada... Detrás... No... Nada, nada... Como tú decías... Una recopilación de datos y listo... Es como tomar un collage de palabras repetidas... Y tirarlo como en un Wordlet... Que son como esas palabras que... Entre más repetido más grande es... Y probablemente le salió K-Pop... Podría le salió Karol Dance... Ahí hay que ir limpiando... O sea... Hagan la pega... Sí... Hagan la pega... Ya pues yo creo que eso sería... No hay más puerta que darle... Porque en realidad fue demasiado ridículo todo eso... Así que... Muchas gracias a todos los que nos escucharon... Ya saben... Si les gustó compartirlo... No suscríbanse... Y... ¿Tenemos recomendación? Yo sí voy a... ¿Tú diste una recomendación del canal antes? Yo voy a dar una recomendación... Yo quiero recomendarles... Eh... Un canal que habla... Varias cosas... Ñoñas... Yic... Si le podemos decir así... Que se llama... La Botella de Cándor... Es de un español... Que se llama Javier Olivares... Javier Olivares es conocido... Por ser el hombre que más conoce... De Superman en el mundo... Y certificado por la propia DC Comics... O sea... No es cualquier hueón... ¿Cachai? Y de hecho escribió un libro... De las cosas que tiene que saber... De Superman y todo eso... O sea el hueón le pone... El hueón le pone... El hueón es seco... Así que está muy recomendado... Una de las últimas cosas que subió... Fue su crítica a Star Wars... También subió críticas a The Witcher... La nueva serie de Netflix... Basada en el personaje de Gerard de Rivian... Que otras cosas más... Hace unboxing... Hace también los famosos unboxing mierdas... Que están muy de moda ahora... ¿Cachai? ¿Qué son los...? Los unboxing mierdas... O los bootlegs... Que las llaman... Son de estas hueás chinas... ¿Ya? ¿Cachai? Cuando compráis alguna hueá china pirata... ¿Ya? Y la hace un unboxing... Ah ya... La sacas de la caja... Claro... La sacas de la caja... Él lo que hace por ejemplo es de... Va a estos como mercados chinos... Y se trae un bootleg... De superhéroes... Entonces... En la caja ahí... Está... Batman... Spider-Man... Trek... Toy Story... Y hace una... Así de mierda... Bueno... Esa es terrible... Bueno... Así que... Muy recomendado el canal... Y también dénse una vuelta... Para los fanáticos del cómics... En mi tienda... De todo un poco... En cómics.cl... Que hay unos títulos nuevos ahí... Que ya pueden ver... Ya saben... De todo un poco... En cómics.cl... Hay que aprovechar para navidad... Estamos juntos... Estamos juntos... O si te... O si lo escuchaste después... Y te falta un regalo de navidad... Ahí también... Totalmente aplica... Para el... Sí... Esos típicos regalos... Que va a ir el fin de semana siguiente... Sí... Eh... Porque es navidad... Cada miércoles... Máximo... No hay feriado... No hay nada... Así que... Para el familiar que tiene que ir a ver el sábado... Sí... Hoy es el momento de pedirte un cómic... Que te toca un poco en cómics.cl... Así es... Ya pues... Sin nada más que decir... Recordarles que comenten... Suscríbanse... Y compartan... Nosotros nos despedimos... Y nos encontramos... En otro programa de SYNC Copyright... Hasta luego... Bye bye... ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!